Bueno, aquí otra vez. Aquí Minecraft 10, 1797, ehm, un nuevo, este, gameplay, bueno, aquí estoy en Mario Bros, Mario Isle, y vamos a comenzar. No, 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 ahí está. Oye, voy. ¿Cómo voy a estar? ¿Y cómo voy a estar otro? Ah, ¿cómo se mueve así? ¿Qué pedo? Ah, así es que me dejaron los descanos. Ay, por ti Mario, por ti Mario, por ti, por ti, puto. Ah, 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 es súper difícil. Ah, no más, no más, ah, 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 verga. Ah, la bella, puto. La verga. Ahí va, a ver... Ah, Wilson, ah, Wilson. Ah, 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 ah. Ah, ah, fuck me, fuck me, fuck me. Vamos a otro juego Bueno, ya estamos aquí de regreso En Penalty Shot 2012 España Confirma A ver No me acuerdo con su Continua México, Croacia Gol, Gol, Gol Gol, Gol Gol, Gol, Gol Gol, Gol Gol, Gol Gol, Gol Puta Madre Guardado, Guardado, Guardado Gol, Gol, Gol 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 Gol, Gol Gol, Gol Al juego Gol, Gol Gol Gol, Gol ¡Ay cabrón! Gol 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 ¡Viene el gol! ¡Viene el gol! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a dos ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ochoa! Queda en primer lugar Ahora contra No sé ¡Gol! ¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Gol! 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 Bueno, ahorita nos vemos! ¡Gol! 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 ¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Uuuh! Gané. De todos modos, gané. ¡Ya la final! ¡Ay, voy contra Italia! ¡Italia! Vamos a acabar este juego. ¡Ay, uy! ¡Va muy rápido! ¡Ay! A ver si... ¡Ay, lo vamos a acotar! ¡Gol! Uno, uno, vamos. ¡Ah! ¡Guardado! ¡Guardado! ¡Golazo, papá! ¡Uuuh! Estuvo muy cerca. ¡Tres, tres! ¡Y lo falló! ¡Y lo acabé! ¡Lo acabé! ¡Ah! ¡Qué juego! ¡Gol! 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 ¡Guardado! ¡Pasamos a la final! ¡Ya vamos a la final! ¡Ay! ¡A la final! ¡Inglaterra! ¡Vaya a la final! ¡A la final! ¡A la final! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Venga, Ochoa! ¡Gol! ¡Golazo, papá! ¡Déjase venir, papi, Lord! ¡Ay! ¡Gol! ¡Tres, uno! ¡Gol! ¡Ya creía que la iba a parar! ¡Ay, chido! De todos modos, pasamos a la final contra... ¡Portugal! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh,choa! ¡Oh,choa! ¡Ah! ¡Ochoa! ¡Gol! 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 Ahora sí ganamos la copa. ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Gol! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ay! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Y hasta aquí el video de hoy. Espero que si te haya gustado. Like cualquier comentario. Se agradece y les recomiendo este juego. Así que nos vemos en el próximo video. Y cha-cha. ¡Oh!